La historia pasó en un pequeño pueblo de Cataluña, se trataba de una familia de clase media baja en que el padre era un carnicero muy violento que se emborrachaba con gran frecuencia. La madre tenía un pequeño retraso mental y era maltratada continuamente, tenía un hijo que se llamaba Isidro que a pesar de su familia era bastante normal. Cada día la carnicería del padre iba de mal en peor y esto causaba gran furia en el padre por lo que también su carácter violento y alcoholismo iban en aumento. El hombre se trastornó tanto que un mal día, en el que su mujer estaba irritada por su comportamiento, la mató y con sus restos hizo un caldo. Esa noche el hombre y el hijo Isidro comieron el caldo, el hijo preguntó, ¿dónde está mamá? La respuesta del padre fue contundente. Está en tu barriga, te la acabas de comer en el caldo. Esas duras palabras trastornaron seriamente al chico, esa misma noche el padre se ahorcó en un descampado. El niño tuvo que vivir solo por años y en su cabeza no paraba de sonar las palabras que le dijo su padre, aún tenía el cuchillo jamonero con el que su padre mató a su madre. Lo que le sucedió sumado a los largos años de soledad lo volvieron completamente loco. Decidió continuar el negocio de su padre, pero esta vez con carne humana. Isidro salía cada noche con su cuchillo jamonero en busca de vagabundos, siempre los mataba igual, les hacía un corte en su estómago y los destripaba, usando sus órganos para atarlos y así crear una soga para llevarlos a su carnicería, esta improvisada soga siempre se rompía, pero él era increíblemente persistente, para cuando llegaba los vagabundos ya carecían de órganos internos. La carnicería empezó a tener éxito entre la gente del pueblo porque la carne que se vendía era sabrosa, Isidro no pudo matar más gente que vivía en la calle porque ya no quedaban vagabundos así que decidió matar a ancianas, precisamente por eso le descubrieron, un vecino descubrió un anillo de la abuela Carmen en una morcilla. Isidro lo confesó todo y huyó del pueblo, aunque él sigue estando en todas las mentes y pesadillas de los vecinos, ¿quién sabe dónde y qué estará haciendo en este momento? Tal vez sea el carnicero al que tú, confiadamente, le compras siempre.